Música Músculo subclavio Este músculo vamos a ver que va a tener su origen en el cartílago costal en el cartílago costal y la primera costilla en la unión de ese cartílago costal y la primera costilla lo vemos aquí y la inserción se va a producir en la inserción se va a producir en el surco en el surco que hay en la superficie inferior del tercio medio de la clavícula estaríamos hablando del surco que hay por debajo que hay por debajo lo podríamos ver aquí en este lateral aquí, el surco que hay por debajo por debajo en el tercio medio y que función va a tener este músculo pues este músculo lo que va a hacer va a ser descender y adelantar la clavícula además también va a hacer la función de subir o elevar la primera costilla la inervación de este músculo viene dada por el nervio subclavio y la vascularización por la arteria toracoacromial y la rama clavicular y la rama clavicular y la rama clavicular